Hola, hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. En esta ocasión vamos a dejarle la piecita musical para flauta dulce de Luchinban Beethoven, Oda a la Alegría, conocido popularmente como himno de la alegría. Dice así. Empezamos con la nota sí, 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 sí. Sencillísima, sencillísima. Practique bastante flauta y te saldrán todas las notas musicales. Práctica, práctica, práctica. Bye.